Buenas noches para todos, agradecerle una vez más al CED, a Hernán y a Agustín. La verdad que están haciendo un gran trabajo, creo que era necesario un think tank con ideas liberales, defenderlas con convicción y además escuchando otros puntos de vista. Así que, una vez más, con gusto estoy acá. Seguramente es la última vez que estoy acá, porque el año que viene, a partir de lo que decía Agustín, va a ser muy importante escuchar a los candidatos. Y después, como todavía estoy con un poco de jet lag, no sé si estoy en Rocha, en Chamiso o en China, voy a tratar de no aburrirlos, ya vi que repetí corbata, o sea que voy a tratar de no repetir discurso. No voy a hacer una rendición de cuentas, porque me parece que eso es para hacerla el 2 de marzo en el Parlamento, que también va a ser la última. Quiero aprovechar a dejarles algunos conceptos, algunas opiniones, que obviamente no son colgados en el aire, no son solo ideas, sino son conceptos de aplicación en la realidad. Y obviamente estos conceptos y estas opiniones no van a ser con política partidaria, porque en todos estos años de gobierno jamás pisamos la raya y nos inmiscuimos en la política partidaria cumpliendo rajatabla con la Constitución. Y en estos 458 días de gobierno que nos quedan, pretendemos actuar de la misma manera. Estos dos conceptos, por lo menos en lo que a mí respecta, son vitales para una gestión de gobierno y para una vida social en paz. Y son la confianza y la cohesión social. La confianza claramente se construye con el tiempo. Y en nuestro caso se construye en las distintas etapas de un proceso electoral. Nosotros hemos optado por llevar adelante ideas, ideas claras, ideas prácticas, ideas que se puedan sentir como de alguna manera que impactan la realidad. Y la primera parada de esta confianza está en el compromiso electoral. Compromiso electoral que empezó en una elección interna, que después tiene una elección entre los partidos y después un balotaje. ¿Y por qué nombro estas tres etapas? Porque en realidad, desde la primera, nosotros tuvimos la coherencia de llegar a la última. Se fue haciendo una síntesis de lo que eran nuestras ideas en un programa de gobierno que hoy revisaba más temprano como fue el compromiso por el país. Obviamente que el compromiso por el país no es el programa de gobierno de distintos partidos. Hay que hacer una síntesis. Y como toda síntesis, se dejan algunas cosas de lado que ustedes saben bien cuáles han sido. Después de este proceso de los programas de gobierno de las dos elecciones, hay que hacer lo que es obvio, que es ganar. Que en nuestro caso fue por un escaso margen. Yo recuerdo el día que ganamos, pero demoraron en reconocerlo. Eso es anecdótico. Lo importante fue que la sociedad se había expresado diciendo claramente que no quería cambiar una mitad del país por la otra. Los 37 mil y pico de votos de diferencia nos tenían que dar la noción de que no había una abrumadora mayoría y que teníamos una tarea muy difícil por delante. Para seguir cimentando la confianza, hay que cumplir la palabra empeñada. Hay que cumplir ese compromiso visual de darse la mano y obviamente en este caso escrito. Y la confianza también tiene un correlato político, porque la mayoría popular se expresó en la elección y dijo a cinco partidos que conforman una coalición les doy cinco años de mandato. Pero hay que darse vuelta y tener mayorías políticas. Las mayorías políticas en nuestro sistema, semipresidencialista o parlamentarismo atenuado, depende de quién uno lea, exige no sólo tener un poder ejecutivo, en este caso con los miembros de la coalición, sino además un correlato en el Parlamento. De hecho, no creo que se acuerden, pero nosotros insistimos durante mucho tiempo, creo que en una reunión de este tipo, en el 2017, hablé de la importancia que iba a tener el Parlamento en este periodo. Yo no pensé que iba a tener tanta importancia, pero la importancia que tenía en el sostén determinadas políticas. Todo indicaba, después de ver no sólo los programas de gobierno, sino los perfiles políticos, que la coalición tenía que ser lo más amplio posible, para que la gente se pueda mover con cierta libertad para de alguna manera esos matices quedaran de lado en el momento de cumplir el compromiso por el país. Esta coalición nació con la partida de función firmada, uno se va olvidando de las cosas, y no pretendo acá hacer historia reciente, pero desde que no llegábamos a empezar el gobierno, desde que no llegábamos a conformar un poder ejecutivo, desde que no íbamos a poder llevar adelante la LUC, desde que no íbamos a llevar adelante un presupuesto, y podría seguir hasta las últimas rendiciones de cuentas, pasando por la reforma de la seguridad social, que quizás fue el momento que más se estiró el vínculo en la coalición. Y por otro lado, además de la confianza, la cohesión social. Es muy difícil pensar en la no cohesión social cuando un país no la sufre, es como la libertad muchas veces se valora cuando sentimos la ausencia de la misma. Ahora, cuando vemos países que realmente han perdido la cohesión social, tenemos que mirarnos rápidamente al espejo y trabajar cotidianamente por la cohesión social. Yo soy un convencido que la democracia, que la cohesión social, no es solo en el Parlamento, en el diálogo con los otros partidos políticos, es en el boliche, es en el trabajo, es en una reunión de familia. A mí me parece espantoso cuando me junto con alguien y me dice, no, por suerte en mi casa ya no se habla ni de fútbol ni de política. A mí me da mucha tristeza que en una casa para estar en paz no se puede hablar de fútbol ni de política. Entonces, esa intangible de la cohesión social es vital. Y los dirigentes políticos tenemos un rol clave. A mí me marcó mucho una frase que, mirá, Hernán fue el que me dijo que no era de una juventud partidaria, pero para mí es mucho más romántico mi explicación que la tuya, Hernán. Volví a un día de Río Branco, estoy quedando viejo y reiterativo, así que disculpa si ya lo escucharon, y había un muro blanqueado con cal, con una pintura celeste, era una juventud político partidaria, y como no hago política no voy a decir de qué partido, pero era blanca y celeste, capaz que se imaginan, que decía firme con las ideas y suave con las personas. Yo nunca pensé que una frase, ahí tirada en medio de un muro periférico de la ciudad de Melo, me iba a marcar tanto, o me iba a tener tanto a flor de piel en estos años de gobierno. Entre otras cosas, porque he visto mucha gente duro con las personas y no tan firme con las ideas. Y cuando ves eso, en realidad, es una ausencia de convicción de lo que creés. Porque si vos estás convencido de lo que creés, convencido de lo que predicás, no tenés que descalificar. Y yo, adelantando un poco y sumándome a lo que decía Agustín, estamos por empezar una campaña electoral. Yo apelaría, no le voy a dar consejo a los políticos, porque no es mi rol y aparte no lo van a seguir, que la sociedad siga eligiendo, como dice un amigo mío, sabiamente en cada elección. Yo no estoy del todo de acuerdo con lo que dice un amigo mío, dice que el Uruguay en cada elección que tuvo fue sabio el elegir. Yo no sé si estoy de acuerdo, pero sí creo que es un buen concepto de la sabiduría, de la civilidad de nuestra sociedad en el momento de elegir. Y que no se sume ni a la Amsterdam ni a la Colombia. Que se siente la olímpica, que es ahí donde está la representación real, no es el que grita el que tiene razón. Porque si uno mira a la Amsterdam o a la Colombia, van a pedir más agravio, más grito, más sangre, y en realidad flaco favor le estamos haciendo ni a la cohesión social, ni a la confianza, si lo dejamos llevar por lo que piden las barras. Nosotros tenemos que claramente seguir predicando con un ejemplo nacional que hace gran parte a la cohesión social. Ahora, estos dos conceptos, como decía hace un instante, tan insertos en la realidad que nos tocó vivir y la que nos va a tocar vivir en los próximos 458 días, en lo que a mí respecta, y al próximo gobierno, y así sucesivamente. Y hablemos de algunos hitos que no por obvios se pueden olvidar. El primero, la pandemia. La pandemia, desde donde nosotros la miramos. Nosotros nunca pusimos de excusa la pandemia. Nunca dijimos, ah, pero la pandemia, o si no podíamos ir más rápido, o si teníamos que cambiar la dirección, que fuera por la pandemia. Es más, me atrevo a decir que gran parte de las decisiones trascendentales de la pandemia de alguna manera nos trazaron, nos marcaron y crearon la situación que estamos viviendo actualmente en el país. Algunos conceptos que van a ver que son permanentes o actuales y no van en orden de importancia. Los motores de la economía prendido. Esa es una frase de Azucena que resumió lo que el gobierno creía y quería. No apagar la llave de la economía. No aumento de impuestos. Ahora parece una cosa simple, pero vayan a cualquier informativo de la época y la idea, la iniciativa era la renta básica universal, por un lado, y después que había que cargar impuestos sobre... Y había todo un rosario de propuestas al respecto. Y después el gobierno cuando toma para mí y en lo personal la decisión capaz que más dura y más difícil, hay que ponerse en aquel contexto, cuando no nos sometimos a la tentación ni al pedido fuertemente arraigado de establecer una cuarentena obligatoria porque se atentaba contra lo que nosotros somos y pensamos. El apoyo a las empresas. Las más pequeñas, pero también las otras. Capaz que el crédito SIA, por lo menos ha sido el que yo más he escuchado a lo largo y ancho del país, que sirvió para sostener o el seguro de paro transitorio. Son las dos herramientas que ayudaron a que no se apaguen los motores de esa empresa. La contribución de los salarios públicos altos, no lo nombro como para decir, vieron que pusimos o que pusieron, es como pasó por debajo del radar. Ahí hubo una cohesión social de la que hablaba, en este caso trasladada a la cohesión política, que decía, bueno, vamos a ayudar. Y por dos veces consecutivas esta contribución a los funcionarios públicos que ganaban más de 80 mil pesos, creo que era el número, tuvieron un descuento para colaborar en esta situación económica. Yo obviamente no le saco dramatismo, entre otras cosas, porque todos los días cuando recibíamos los números de casos, los números de gente que está tratando de conseguir un CTI, las campañas acerca de la saturación de los CTI, que por suerte nunca fueron ciertas, el número de muertos, que son personas. Pero además de todo eso, yo creo que generó hacia adentro y hacia afuera una gran imagen positiva. Recién lo decía Hernán, para mí la libertad responsable es lo mejor de que sacamos de cada uno nosotros como sociedad. Es algo que quedó impregnado en el imaginario, en la conducta colectiva. Que más adelante, capaz que comparto con ustedes un pensamiento acerca de la libertad responsable y lo que significa y cómo la vida no hay que tomarla necesariamente en negros o blancos, salvo cuando se trata de valores y de principios. Y decía hace un instante que nosotros no tomamos a la pandemia como una excusa y no lo hicimos en la gestión de gobierno. Bueno, algunos hitos importantes. La LUC. La LUC, que dicho sea de paso, fue la ley más discutida y más transparente de los últimos años de gobiernos. presentamos un pre-proyecto de la opinión pública. Primero lo dijimos en campaña. Aquí está mi amigo Rodrigo Ferré, que estuvo dos años metiendo lápiz y tipeando una ley que íbamos construyendo con la opinión y con los pedidos de la gente. La transformación educativa. No sé si hoy leyeron, hay una buena noticia con respecto a la transformación educativa. Hoy han bajado los niveles de deserción. Es una muy buena noticia. Hace mucho tiempo que no pasaba. Por supuesto que no estamos conformes, pero estamos en el camino de la mejora ante un inmovilismo y una protección del status quo, en este caso el sistema educativo, en el cual nadie podía cambiar. Y la otra, la mencionaba Agustín, la reforma de la seguridad social. Yo no quiero hacer una penca acá porque ya pasó. Pero yo creo que la mayoría pensaba que no iba a haber una ley de seguridad social. Estoy seguro que no. El presidente de Sanguinetti voy a contar una reunión semi-privada que tuvimos, si me lo permite. No sabe cuál es, así que me lo va a permitir. No estaba solo el presidente de Sanguinetti. Estaba el Pablo Mieres. Iba a decir Agustín Iturralde, ya lo corriste a tu viejo. Estaba Pablo Iturralde. Y después estaban los otros líderes partidarios, que no sé si está alguno acá. Pido disculpas que levante la mano. Y se hizo una presentación, estaba Rodolfo. Gracias, Rodolfo, de corazón. Un crack por donde se lo mire. Técnicamente, humanamente, todo. Estamos muy agradecidos a Rodolfo y creo que el país tiene que estarlo. Y después que Rodolfo Saldain contó un poco de qué se trataba, empezó la ronda política. Y el señor de todos, que es el presidente Sanguinetti, que estaba sentado acá, a mi derecha, me dijo, sus únicas palabras fueron, presidente, ¿y usted qué quiere? Y yo me di vuelta y se ve que fue medio automático. Le digo, presidente, yo lo que quiero es presentar un proyecto de ley de seguridad social y quiero que el Parlamento apruebe una reforma a la seguridad social. Ni una palabra más, dijo el presidente Sanguinetti. Y ahí llegó todo un trabajo que hace que hoy el próximo gobierno no tenga que pasar por esto. Es cierto que no es la reforma que soñábamos. La negociación política es propia de eso. Es cierto que hubiéramos querido aflojar menos. Ahora, yo acá tengo un gran signo de interrogación y yo creo que tiene que ser contestado. ¿Por qué tiene que ser contestado? Porque hay que hacerse responsable de los actos y de las omisiones. Fue una ley hiper discutida. Es hija de la LUC. La reforma a la seguridad social tiene el germen en la LUC. Cuando se estableció una comisión, entre otras cosas, que empezó a trabajar, que tuvo meses, que se recibió no sé cuántas delegaciones y se llegó a un anteproyecto. Los que hoy plantean el plebiscito no aportaron una idea. No aportaron una idea ahí ni aportaron ideas posteriormente. Y el Uruguay todo tiene que saber qué es lo que van a hacer o pretenden hacer si la ciudadanía le da por la posibilidad de ser gobierno. Tienen que contestar. No es si plebiscito o no o plebiscito o sí. Porque esa es fácil. Esa es manual. Yo quiero saber que le digan a las nuevas generaciones del país qué van a hacer con la reforma a la seguridad social que con coraje, como decía Agustín, aprobó este gobierno. cambios en la Comap, cambios en la residencia fiscal, cambios en la vivienda de promoción de interés social, podría seguir. Ahora, pandemia y después hablaré de las otras crisis. No vine a hacer un balance, pero me parece que ante tanto discurso no está malo decir alguna cifra, porque la primera que le voy a decir, esta la tuvimos discutiendo con Azucena y nos llevamos a poner de acuerdo a ver si yo me logro explicarlo, porque al principio no me expliqué bien con Azucena. Esto lo que pretende decir es cuánto le costó económicamente al Uruguay la pandemia, la sequía y la crisis que afrontamos por la diferencia de tipo cambiario y de precio con la Argentina. Entre erogaciones, renuncias fiscales y lo que no ingresó por concepto, por ejemplo, de la venta de los productos agrícolas, al Uruguay le costó 4.144 millones de dólares. El spread, el rango que hay entre lo que gastamos y no ingresó son 4.144 millones de dólares. Ahora, pandemia, sequía, la crisis con la Argentina, la guerra, podríamos decir, excusas tenemos. Cuando ves las cifras, no solo que no pusimos excusas, sino que las cifras son positivas. Yo sé que no venden las cifras positivas, venden mucho más las negativas, pero permítame que yo le diga algunas que, insisto, son datos, están para ser chequeadas porque, por suerte, en Uruguay los datos que se suministran en todos los tiempos son verídicos. La tasa de empleo es del 58,6%. Para compararlos, porque es bueno compararlos, en el 2019 era el 56,6%. La tasa de actividad del 64,1% en el 2019 era 62%. El salario real, que ha sido una gran discusión, tuvo un aumento del 4,8%, y es más, está 1% arriba del 2019. En este periodo de gobierno se crearon 93.500 puestos de trabajo. Para que se hagan una idea, entre 2015 y 2019 se habían perdido en Uruguay 52.000 puestos de trabajo. Perdido en Uruguay 52.000 puestos de trabajo. El desempleo está en el 8,6%. ¿Lo recibimos 10,1% Pablo? ¿10,5%? ¿Quién da más? 10,5%. Podríamos hablar de exportaciones récord en el 2022, seguramente el 2023 no va a decir lo mismo. Podríamos hablar del récord de inversiones en el 2022 o 2023 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Los puestos de trabajo en la construcción, que mes a mes me los mandan para ir viendo cuántos jornales y cuántos jornaleros hay. Todos son números importantes. Y quiero hacer el destaque a Diego, me olvidé de Diego. Tosudamente Diego sostenía que con las políticas que estaba llevando el Banco Central adelante se podía bajar la inflación. Y hoy en esta reunión reducida, Diego, gracias por el trabajo tuyo y del equipo. Entonces, pandemia, guerra, sequía, crisis argentina, números positivos y no me cierra a mí, me está faltando algo. Bueno, aumento de impuestos. No. Nosotros cometimos la imprudencia de rebajar impuestos. La renuncia fiscal por IRPF y IAS e impuestos a las empresas son de 150 millones de dólares. Este año son 90 millones de dólares y el año que viene se suman 60 a los 150. Increíblemente, yo no salgo de mi asombro, discutieron que era improcedente la baja de impuestos. De mi punto de vista ha sido ante estas crisis gran parte del motor económico del país. Entre otras cosas, el consumo. Además, tres años consecutivos y Agustín lo nombraba de la regla fiscal. Cumplimiento tres años consecutivos de la regla fiscal y no es porque no hayamos recibido consecuencias negativas básicamente externas. Hasta ahí lo económico, lo tangible, un tema que estuvo en la campaña y que va a estar en la campaña que viene y está bien que esté porque nosotros no estamos conformes con la seguridad pública. como no creemos que el hombre sea el lobo del hombre y no creemos en la violencia como modo de vida en el solucionar los conflictos, ahora los números de nuevo son los números. Nosotros no hicimos promesas electorales de porcentaje pero a octubre las rapiñas bajaron más de un 23% y los hurtos más de un 18%. Cuando alguno va a estar pensando y los homicidios y sí, no estamos bien. Igual lo bajamos 1,3%. Ahí tenemos un tema que como yo decía en campaña no vale decir que son ajustes de cuentas y lo otro porque una vida humana siempre es una vida humana pero tenemos un problema con ese tema. Yo no soy muy partidario de hablar de cifras aunque hay que darlas porque la gestión es con la persona, la gestión es con un individuo, con su familia, con su modo de vida, con su pueblo y créanme que este gobierno tiene una profunda vocación descentralizadora. No sólo descentralizar cuando ven yo que sé en Instagram o en Twitter o en el informativo cuando nos sacan que andamos lejos, lejos para nosotros, cerca para ellos, sino que también ha habido una descentralización dentro de Montevideo. No me quiero meter en las internas de otro partido pero Gabriel Gurmende cabrió Casavalle con fibra óptica y otros lugares donde la fibra óptica no había llegado. Eso es una descentralización efectiva por parte del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Y por qué es un gobierno con una fuerte concepción humanista? Y para mí tener una fuerte concepción humanista entre otras cosas es no jactarse de lo que uno hace para con los más necesitados o los más débiles. Y este gobierno ha tomado acciones como por ejemplo el Hospital del Cerro. Hay un video de una señora que dice la primer piedra fundamental del Hospital del Cerro fue en 1951. Yo pensé que me iba a morir con una acumulación de piedras fundamentales. Y llegó este gobierno de coalición y construyó el Hospital del Cerro. El tema vi que filmaron a Leonardo Cipriani así que gracias. ¿Dónde estás Leo? Gracias Leo. El tema asentamientos. Yo estoy seguro que todos los gobernantes en mayor o menor medida han entendido que el problema de los asentamientos es un tema de una dimensión mucho mayor que la vivienda. es un tema de motivación personal. Si a cada uno de nosotros que dormimos calentitos tapados con aire acondicionado nos cuesta arrancar todos los días. Imagínense una persona que vive en un rancho de chapa con ocho familiares con agua servida y la tiene que salir a remar todos los días y que tiene que educar a sus hijos y lo que abundan son las carencias. Bueno, este gobierno duplicó lo que se destina a los asentamientos irregulares en nuestro país. Pasó de 230 a 240 a 480 millones de dólares. Obviamente que tenemos que transformar ese dinero lo más rápido posible en mejorar esas vidas. Algunos de los que están acá participó de alguna actividad del Ministerio de Desarrollo Social. No lo vi a Martín Lema pero me imagino que debe estar por acá. El tema de los liberados. Cuando uno ve la cantidad de gente que sale mensual y anualmente de las cárceles es impresionante. Sobre todo las condiciones que sale esa gente. sale con una mano delante y una mano atrás. Y el primer día capaz que aguanta, el segundo capaz que aguanta, el tercero o el cuarto ¿qué va a hacer? Si no consigue laburo, si no está preparado y si tiene a los vecinos de la vuelta, la barra de la vuelta que le dicen vení que tenemos un negocio fácil hoy de noche. Y el Mides está haciendo un gran trabajo con respecto a la inserción laboral, con respecto a la inserción social. el lunes estuve en Maldonado en una fundación que es una réplica de lo que se hace en Argentina que van a jugar al rugby a las cárceles. Es impresionante la transformación que se está viviendo en algunos penales acá en nuestro país. y Martín me decía que cuando fueron a ver para la primera experiencia laboral encontraron 50 mil digo chiquilines porque por lo general son jóvenes que no tenían cédula. O sea, son tipos que entraban a la cárcel, que pasaron por la cárcel saliendo de la cárcel sin cédula. Eso explica todo lo que puede pasarles después y por eso nosotros hemos trabajado fuertemente con recursos y con cariño con afecto para los para los liberados. Y después a mí particularmente me llena mucho llegar a los lugares que fui en campaña electoral está mi amigo Guillermo Besos y acá no quiero hacer el cuento del cuento del puente sobre Lares y Perseverano porque para empezar es aburrido pero cuando llegamos con Guillermo a las 3 de la tarde en verano a Castillo después fuimos a Perseverano ¿cómo llamas la veterana del Rubia? Te dejé pegado te tenés que inventarme un nombre Nancy Nancy vos estás sin memoria y yo estoy sordo Gladie bien y me acuerdo que había un calor enorme había unas chiquilinas saliendo zumbas estaba medio el pueblo estaba movido 200 personas Perseverano y vino esta señora y me llevó me arrastró un kilómetro caminando por una calle de polvo me dice no sé vos sos político vos acá no vengas a prometer nada lo único que necesitamos es este puente que le llamamos puente porque queremos era una calzada mejorada que dividía el puente al pueblo de Lares con el de Perseverano y por qué traigo esta anécdota porque esa gente que tuvo la suerte que la gente de Soriano nos llevó allí a hacer campaña no grita no reclama no tiene sindicato no salen los diarios después del puente salió en algún diario pero también ahí es parte de lo que tiene que hacer un gobernante cuando toma decisiones y aquí quiero hacer hincapié en lo que más temprano le decía hay que terminar de una vez por todas con esos negros y blancos de que la presencia del Estado no sé si yo estaba de acuerdo vos Hernán que la presencia del Estado atenta contra la libertad o contra el mercado me atrevo a decir que el Estado a veces es el único que puede hacerle piecito es el único que le puede dar una mano para que esa persona goce de la libertad que no tiene desde la educación pública la salud pública la vivienda pública el tema es claro el tema no es fundir ANCAP el tema no es una regasificadora que no pasó el tema es lo público en el centro el viernes voy a estar con la UTE con Silvia vamos a estar en el paraje La Gloria se les voy a contar donde es es en Cerro Largo cerca de Centurión les voy a contar donde es Centurión es en el límite con Brasil te sentás en Centurión un poquito más arriba en Paso de Melo mirás y ves Brasil bueno le lleva a la luz la UTE de una de las pocas poblaciones que queda en el país sin electrificación rural ¿cómo estoy de tiempo? lo que queda por hacer temas puntuales que estamos resolviendo recién vino Francisco Gallinal para decirme que el Tribunal de Cuentas había aprobado la obra de Arasatí que para darle la dimensión que tiene seguramente después de esa obra cuando se termine no va a haber problemas de abastecimiento seguramente no podemos asegurar más que 10, 15 años porque el mundo está muy cambiante en la zona en la zona metropolitana es una obra que yo tomé contacto en los primeros épocas del 2000 que está creo que en la década del 70 planificándose la vamos a hacer decía hay que apurar el tema de los asentamientos hay que llevar el saneamiento a 61 localidades del interior que no tienen se aprobó el otro día me decía Álvaro Delgado rápidamente los pliegos de la licitación esas son las cosas macro que tenemos capaz que el que donde naturalmente tenemos que hacer hincapié es en lo que no hemos tenido mucha suerte hasta el momento porque como en el tango hacen falta por lo menos dos para bailar que son en las relaciones exteriores ahí es donde hay una visión clarísima y digo clarísima no pararnos autobombos a nosotros sino que viene hace muchos gobiernos hay una visión no necesariamente esa visión se transformó en una acción en una decisión o no necesariamente seguramente no se haya transformado pero nuestro gobierno insistentemente en reuniones oficiales comiendo un pedazo de carne hablando en todos los estrados negociando con nuestros técnicos ha insistido que nosotros no tenemos por qué optar entre el Mercosur o China o el Mercosur y el Transpacífico o el Mercosur y quien sea no quiero ponerme técnico y seguramente haya bastante que sabe más que yo pero en esta zona de libre comercio y unión aduanera totalmente imperfecta donde nunca se llegó a cumplir con los requisitos donde ya ha habido waiver supuestos porque de nuestro punto de vista no es jurídicamente aceptable que no podamos negociar con otros países si lo es políticamente y no hay más perro que el chocolate salió en todos lados el presidente chino fue muy claro y después está traducido en la declaración estoy para acelerar la asociación dicen ellos de libre comercio punto y después se ha vuelto y dice estaría bueno que hablen con el Mercosur yo lo que no sé chino pero lo que puedo traducirle es que lo que quiere China es que no no recibir llamado entre otras cosas y está mi amigo el embajador brasileño acá que no recibir llamado de Itamaraty para que podamos ir libremente no descubro nada no descubro nada si si les cuento que se agrega un un ingrediente distinto nosotros estábamos llegando a China y estaba contando los votos o cuando estábamos en el avión estaban contando los votos del balotaje argentino cambia la región bueno vamos a aprovechar nosotros tenemos que aprovechar nosotros tenemos que aprovechar como hicimos con el presidente Lula que la verdad que se ha comportado fiel a su palabra en las cosas que le pedimos tenemos que hacer lo mismo con el presidente electo a mi ley hay que decirle mira no nos metemos en la política exterior interior de cada país a mi no me importa la política argentina puedo ser como analista pero no me corresponde ahora Uruguay necesita estas cuatro cosas de Argentina y ustedes que son empresarios saben entre otras cosas lo difícil que es exportar a la Argentina y difícil que te paguen a veces en la Argentina y otros temas que son más de logística de transporte de navegación que nosotros vamos a hablar con el presidente argentino en buenos términos y creemos bajo su manto liberal que va a ver al vecino y va a decir así como yo soy liberal quiero que tú también seas libre y Uruguay es lo que pretende no pretende concesiones no pretende privilegios pretende ser libre con que no dejen ser libre acá en la vuelta nos revolvemos con el resto del mundo no me cabe la menor duda ayer estuve en la ciudad de Arrocha y la verdad que a uno le cargan las pilas el afecto de la gente la gente cuando cuando demuestra que que no está todo bien pero ve un equipo que está haciendo las cosas que tiene que hacer y no me le afloje gurí cuando me dicen gurí me encanta no echen para atrás me dijo uno que le dije te voy a citar aunque me olvidé el nombre para atrás solo para buscar bala es un tanto violento lo que vos decís pero entiendo tu concepto entiendo el concepto lo que sí qué es lo que qué es lo que hace que las cosas pasen porque vos podés tener todo el concierto internacional alineado como en un momento lo tuvimos podés tener los precios de los commodities volando podés tener todas las cosas ahora cuando cuando no hay una actitud cuando no hay una determinación mire yo me levanto todos los días todos los días de mi vida en los peores en los peores momentos de la pandemia y me miro al espejo y agradezco ser presidente de mi país es un privilegio que uno lo tiene uno lo tiene que devolver con con algunas cosas que no son tan difíciles con prudencia con paciencia con equilibrio y con la misma pasión el último día que en el primer día porque al fin y al cabo lo dije en todos lados y lo puedo repetir yo pedí mi equipo pidió hacernos cargo y la verdad que nos estamos haciendo cargo muchas gracias voy a intentar sintetizar los principales temas que han llegado algunos obviamente ya se refirió usted presidente recientemente en las palabras que acaba de pronunciar pero de todos modos vamos a poder repasarlos para tocar los temas que han llegado empezando por todo lo que tiene que ver con los acuerdos comerciales podremos ver acuerdos cerrados antes de que termine su mandato presidente por ejemplo el TLC con China luego de esta gira exitosa que mantuvieron o por lo pronto puedo pensar también en Mercosur Unión Europea o el acuerdo transplacífico de cooperación económica acuerdos cerrados es más fácil que arregle los números del 5 de oro para el domingo que viene que eso sí sé que estamos arrimando el bochín no me cabe la menor duda ¿cuán cerca presidente? ¿qué sabe? más cerca que ayer un poco menos que mañana bien lo que sí no pero a ver creo que los dirigentes políticos los gobernantes y los empresarios que fueron con nosotros a China nos venimos nos vinimos este eso seguro ahora a riesgo de ser reiterativo el mensaje es muy claro es tranquilidad en el barrio tiene que haber tranquilidad en el barrio ya no es un tema jurídico o nunca lo fue es tranquilidad en el barrio yo estoy convencido de que va a primar el sentido común por varias razones que ni quiero ni conviene que las explique acá porque un poco de reserva tiene que haber en estos temas pero con la Unión Europea tanto el presidente Lula como el presidente Pedro Sánchez están muy interesados y Pedro Sánchez se le vence el periodo de la Unión Europea a fin de año y eso no es un dato menor él ha insistido mucho Argentina pidió el tema el tema de autopartes está Paganini acá no bueno no te escucho igual de acá así que así me así o así si me equivoco y Brasil las compras estatales Uruguay en esa reunión pidió dejar constancia expresa de que no tenía ningún nada que objetar aparentemente insisto aparentemente hay un visto bueno en esos dos pedidos de los estos socios del Marcosur si tanto Lula que en privado y en público manifestado en los actos aparentemente había dos problemas en Europa el problema de los verdes yo me acuerdo cuando hablé con la presidencia la canciller en la parte le pregunté esto de los verdes es un tema de los verdes tuyo es un tema de los verdes europeos o es un tema realmente de política de sentimiento europeo me dijo no es un tema de sentimiento europeo cuando le espojeo el tema de la amazonía me dijo pero si esto de alguna manera se salga después salta la petición francesa e irlandesa con respecto al agro bueno aparentemente el barco viene enderezándose a velocidad moderada con respecto al CPTPP y estamos en la fila costa rica china hay otros países nosotros no estamos tratando de colar ahora tenemos que hacer primero deberes deberes acá yo sé que quizá a alguno de estos no les caiga bien pero hay que aprobar el PST que son las patentes porque eso si es como requisito y ahí son uno cuando empieza a tomar decisiones ahora cuando ves el mapa mundial de que países no tienen aprobado este tratado cuesta un poco sostenerlo entendiendo el reclamo legítimo de algunas industrias nacionales pero tenemos que hacer algún deber para poder de alguna manera colarnos porque si si no no hacemos todo deber ni colándonos bien hablando del barrio presidente recién se refería justamente al electo presidente argentino creo que no se está escuchando se está escuchando bien se refería recién al electo presidente argentino Javier Milei Milei tuvo palabras elogiosas para con usted luego de esa llamada que mantuvieron la invitación está planteada para hablar mano a mano pero en concreto ¿cómo piensa que va a evolucionar la relación Uruguay Argentina y también ¿qué cambios puede haber en ese Mercosur de la mano de Milei? si prudencia paciencia y equilibrio te decía hace unos minutos nosotros vamos con las mejores desintenciones siempre cuando empieza siempre cuando empieza algo nuevo le das crédito y ojalá que los pasos sucesivos que tomen por lo menos en la presión de este país que es la que nos atañe y la relación con el Mercosur sea en base a lo que se dijo o sea tenías no sé si dos modelos vamos a llamarle dos propuestas una claramente con las acciones de alguna manera nos encorsetó y se puso de acuerdo en aquel momento con Brasil y esta opción en la campaña electoral si es que se cumple lo que nosotros creemos que debe ser la actividad política se dijo que creía en un Mercosur abierto en un Mercosur donde Uruguay pueda negociar bilateralmente el pueblo argentino se expresó hay un presidente nuevo nosotros vamos a tratar de que se cumpla con eso y que apoyen la posibilidad de que Uruguay sea tenga acuerdos bilaterales con otros bloques o países bien muy bien hablemos un poco más de lo que significa llevar adelante el gobierno y sobre todo como usted realiza su proceso de toma de decisiones como priorizar y como decide entre las reformas a largo plazo que van a dar rédito seguramente en futuras administraciones y en otras medidas a corto plazo cuanto pesa el costo político de todo esto mira este es un tema muy recurrente pero sabes que no hay nada más lindo en la vida que cuando querés hacer lo que tenés que hacer o mejor dicho cuando tenés que hacer lo que querés hacer y esta fue una discusión política interesante en la reforma a la seguridad social mi argumento obviamente un poco me convenía pero era real es que el costo político en Uruguay lo va a pagar el que se opone a la reforma a la seguridad social porque por cuestiones de corto plazo no pensó en el largo plazo y ojo que había agoreros de que esto iba a ser un desastre electoral y un desastre de opinión pública y aquí yo quiero extenderme un poquito más cuando había hablado de la cohesión social yo creo que este gobierno tuvo como ya el coraje de tomar determinadas decisiones por ejemplo de esta o de la transformación educativa ahora fíjense que importante que cohesionado es el Uruguay cuando lo comparamos por ejemplo con la reforma a la seguridad social en Francia en todas estas reformas que sacuden el status quo que sacuden al poder de determinados organismos e instituciones no se rompió un vidrio de una pedrada no se prendió un fuego la policía no tuvo que reprimir a palos a nadie Uruguay transitó firme con las ideas y suave con las personas por reformas que eran necesarias y que nadie quería hacer bien también imagino que hay bueno es evidente que en su rol hay muchas pujas entre las demandas en los distintos sectores en esto que hablábamos de su proceso de toma de decisiones entre los sectores empresariales los sectores sociales los políticos por supuesto ¿cómo juega eso a nivel interno para usted? ¿cómo es ese proceso de toma de decisiones? y te agrego y te agrego un grupo enorme el más grande de todos el que no tiene voz el que no tiene cámara no tiene sindicato no tiene nada que es el que anda y arde en las calles al decir del doctor Luis Alberto Herrera yo creo que para ser presidente de la república es como que uno se va haciendo el traje antes intelectual anímico emocional que es el más complejo y también el traje de la representación o sea el haber recorrido todo el país siete veces como lo recorrimos nosotros en el 2019 siete veces al poblado más chiquito y a cualquier barrio de Montevideo lo que te hace es entender barra comprender y después querer los reclamos y pasarlos por el tamiz más difícil que es el de la justicia yo tengo tres hijos los miro los tres y a veces no sé con la decisión que estoy tomando con quién son justos tres bueno algún gobernante tiene que tomar decisiones de nuevo que no son blancas o negras sino sería un bollo que son gris más oscuro gris más clarito y tenés que tomar una decisión lo que no puede estar afectada esa decisión es por quién grita más porque ahí está frito porque por lo general el que grita más es el que no tiene razón el que tiene razón es silencioso y eso es lo que hemos tratado de hacer con el equipo y los procesos de decisión nuestros no son fáciles son de mucha discusión de mucha discusión hablan plural son procesos sí porque cuando no discuto solo por lo general aunque a veces sí créeme son las discusiones más complicadas de todas y las pierdo aparte sí yo no soy especialista en muchas cosas por suerte miro a mi costado y tengo primero buena gente y después tengo especialista y bien intencionado entonces de lo que escuchamos de todos es de ahí que soltamos una decisión y si la decisión última es mía por lo menos la que sean criticables es mía y eso es parte de lo que hablábamos hoy más temprano que la toma de decisiones la preparación para tomar decisiones y dentro de esas pujas de los distintos sectores bueno esta posibilidad de que la reforma de la seguridad social pueda verse anulada por este referéndum impulsado por el PIT-CNT no deja de ser parte del sistema y parte de lo que también puede suceder queda claro hablado sobre esto en estos minutos pero no sé a nivel interno como estaba diciendo usted cómo puede llegar a procesar esta posibilidad existente y que también responde a sectores que así lo entienden me ayudás a reafirmar lo que decía hace un ratito y si no que yo creo esto se lo decía a uno de los competidores ahora en las elecciones que viene que acá hay una gran bolsa gigante en bolsón de signos de interrogación ¿se va a derogar la transformación educativa? ¿se va a derogar la prohibición de piquetes? ¿se va a derogar la reforma a la seguridad social? porque hasta el momento es el periodo de oponerse es lógico es propio de la tarea de la oposición ahora digan qué van a hacer porque Uruguay lo que no necesita es más signos de interrogación Uruguay necesita signos de reafirmación y nosotros que creemos que falta mucho que hay muchas cosas por hacer el rumbo es claro matice distintas sensibilidades de los partidos de la coalición obviamente pero el rumbo es claro porque todos participamos y hasta el momento no he escuchado a ninguno que diga hay que girar 180 grados para el otro lado por lo menos de la coalición ahora lo que dicen que hay que girar bruscamente que digan cuál es la dirección porque eso no genera ni confianza ni cohesión social que es lo que yo hago hincapié que tiene que tener un país confianza y cohesión social hablando justamente de la oposición ¿cómo ve Presidente el relacionamiento entre el gobierno y la oposición en este momento? y más o menos no, más o menos muchas gracias ¿cree que se está generando una grieta también? me salvaste justo en el no, no no ¿por qué no? porque en Uruguay la sangre no llega al río creo espero porque a ver el acto del obelisco de los 40 años del obelisco el otro día había unos más incómodos que otros claramente pero estábamos todos ahí el día que el presidente Sanguinetti el presidente de la calle el presidente Mujica ante un pedido mío hicimos un ante se cumplía la conmemoración del golpe de estado que aparte pasó una cosa muy linda cada uno estuvo en lugares distintos no solo distintos opuestos y ninguno miró por el espejo retrovisor los tres y lo hubiera hecho Tabaré Vázquez y Jorge Valle no me cabe la menor duda hablaron de la democracia del futuro entonces por eso mi discurso es mucho más de lo que uno siente que tiene que hacer el país que las medidas propiamente dichas que pueden variar es lo que tenemos que cuidar y además está demostrado que se pueden hacer transformaciones profundas potentes sin que llegue la sangre al río creo que esta pregunta tuya es la fundamental cuidemos entre todos lo que tenemos sobre todo cuando empieza el latido del corazón y la sangre en la campaña electoral que hay un día después y está comprobado en el mundo y en otros lugares que el camino que elegís para llegar es el que después te legitima para actuar de determinada manera entonces no vale perder todo en el camino no vale el fraude intelectual que no se comprueban votos pero se comprueba con el compromiso sabiendo que no se va a hacer hay que establecer claridad y saber que el día de mañana estos 3 millones 400 y pico mil que dio el censo vamos a vivir todos en el mismo país y la gestión de un gobierno es el que es para el más hincha de todos y para el más detractor de todos de un gobierno si eso lo tenemos claro o lo tienen claro los candidatos el Uruguay va a seguir siendo un ejemplo para sentirnos orgullosos y para seguir cuidándolo Presidente si lo llevo al primero de marzo del 2025 fecha en la que va a dejar la presidencia ¿cómo imagina ese día? y no puedo contarte no participo de política partidaria porque en realidad me imaginé octubre también y me imaginé quedan 458 días para para el fin del gobierno 214 para la interna y 333 para las nacionales y créeme que me imaginé cada uno de esos días me voy a poner un poco más dramático no sé con quién hablaba hoy de mañana y no sé salió ese tema tan lindo como el de la muerte y en lo personal yo decía a mí me gustaría que escriban ahí yo voy a tirar la ceniza en un lugar después te cuento pero me gustaría que diga querido por mucho respetado por todos y eso me gustaría que pase el primero de marzo del 2025 ¿y por qué por qué logro para terminar por qué logro le gustaría estar recordado ¿por qué? se preocupa mucho por dejar huellas el que se queda demasiado tiempo en un lugar y no anda yo soy esclavo de mis palabras y mi mesa examinadora es el discurso del primero de marzo del 2020 y básicamente y sé que a la gente del set le va a gustar hablé de la libertad en varios elementos varios conceptos y círculos concéntricos si pasado el gobierno por el tamiz del discurso donde están los párrafos de la libertad se pasa ese examen yo no necesito más nada y solamente que el país siga mejorando después que yo me vaya